El Cuenca va a buscar el tanto para pasar adelante Llega al centro de Segura, cabezazo, la peinaron Tomaron el rebote, Manciniere ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Deportivo Cuenca! ¡Lo hizo Manciniere para coronar una gran actuación en esta noche! ¡Lo pasa a ganar el Cuenca! ¡Cuenca 2, Guayaquil City 1! ¡Bien, Manciniere, se lo merecía! La pelota lata Los dos fueron, después veremos otra ¡Gol! No falla Manciniere, buen jugador Manciniere Fue importantísimo en la segunda parte Y esto le dio un respiro antes de terminar el primer tiempo al Cuenca En un partido, en un primer tiempo que también fue... ¡Gol más o menos! Vamos a ver cómo se mueve Chávez Allá va Manciniere ¡Gol! 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 ¡Gol del Cuenquita! ¡Gol! ¡Gol de Lucas Mancinelli José Camacho, Liam McAve, Iván Bentancur, Javier Armijos, Ángelo Mina, Joao Chávez, Stalin Caicedo, Manuel Aguirre, Ismael Zúñiga, Rafael Biotti ¡Gol! 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 ¡Golazo del Deportivo Cuenca, señoras y señores! ¡Tremenda resolución del jugador Mancinelli! ¡Lucas Mancinelli sacando tremendo riflazo del minuto 14 al Cuenquita, le da apertura al marcador! ¡Uno en el encomorracos, cero los rayados! No hay cómo darle espacios a Lucas Mancinelli, el argentino Acá vemos cómo Independiente intenta salir en el medio sector Pelota que es robada en esa parte del terreno de juego y que le queda... ¡Gol! ¡Gol de Ojeda, otra vez Vado Regaray, la metió y fue abuela Mancinelli ¡Gol de Mancinelli! ¡Gol! ¡Gol! ¡Cuicano! ¡Gol! ¡Gol de Lucas Mancinelli, decía Pancho Molestina! El talentoso, sí, el incidente ahí está Él, el que tenía que aparecer, le dieron una y la mandó adentro Es el 1 a 1, empata el Deportivo Cuenca en su estadio Es que es el mejor jugador del Cuenca, es que lo hemos visto antes haciendo golazos, asistiendo, haciendo la diferencia Mancinelli, déjelo atento a Mancinelli, le pegó... ¡Gol! 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 ¡Cuicano! ¡Gol! ¡Gol! Gol de Mancinelli, la mandó adentro, él tomó la responsabilidad y le da la vuelta al equipo local, en medio por supuesto de la incertidumbre apareció este hombre y la mandó adentro, 2 a 1, la victoria por el momento es de los locales. Relentando con toda la pelota, campo contrario, atención Mancinelli, la puede buscar, puede ganar Mancinelli, gol, 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 el Deportivo Cueca, vaya que sorpresa, que sorpresa que nos da el fútbol. Señoras y señores, en un cobro largo, un gol de campo prácticamente, Lucas Mancinelli, el alma de este equipo coronado, marca el único tanto en el compromiso. Que pudo ser el empate de Aucas. Torre Yaray que la gana de cabeza arriba de Mancinelli, la segunda le pegó. Gol. Gol. ¡Morlaco! Gol. De Mancinelli otra vez Torre Yaray para pelearlas todas. La bajó y combinación de Rivas para Mancinelli, dejó paradito al arquero. El mejor jugador que tiene este equipo se hace presente. Respiración profunda, se viene el duelo, atención, quiere la primera el equipo Morlaco. ¿Será o no? ¿O Viveros atacará? Se viene Mancinelli. ¡Gol! ¡Gol! ¡El Deportivo Cuenca! Gol de Mancinelli. Sí, estaba Mancinelli para pegarle la pelota y rasante. Por poco llega Viveros. Sigue embargo la pelota, se introdujo y tocó las redes del arco que defiende Viveros y pone la primera. Uno que era el Morlaco, según la liga de Quito. Y después Mancinelli con una calidad tremenda y este festejo que representa toda la ciudad de Cuenca. Un festejo grandísimo para que Mancinelli de una, de primera. Pelota que la va bajando López. Verlo anticipado y el pase es delante. Mancinelli, puede ser para golas, tiene Mancinelli. ¡Gol! ¡Gol! Del Deportivo Cuenca, señoras y señores. Sí, Lucas Mancinelli, el argentino. En una corrida tremenda poniendo la primera en este compromiso. Dejó atrás a todos los defensores. Y hace recorte, lleva y trae, levantó, la va cambiando totalmente. Ahora se viene para que juegue el Lucas Mancinelli. Y el marco, golazo. Lo dejaron patear. Y está el gol. ¡Gol! 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 ¡Murlaco! Lucas Mancinelli para sacar ese megatónico remate. Tuvo todo el tiempo, tuvo todo el espacio para pegarle a la pelota. Y la mandó al ángulo prácticamente para que Falcón solo observe cómo se introducía la pelota en las redes del arco que defiende el conjunto universitario. Y desatar la locura. Ahí está Bernaza. Bernaza, Bernaza. Mucho peligro. Viene por abajo. ¡Gol! 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 Señoras y señores, en la remetida que vino desde el costado zurdo. Allí una serie de acciones en el área entre Bernaza, entre Colito y finalmente Mancinelli empuja la pelota. 1 al Cuenca, 0-3. Mancinelli que acompaña. Después discutimos si es que estaba fuera de juego o no, si es milimétrico o no. Lo cierto es que no hay bar acá. La orden de Sánchez. Ahí está Mancinelli. ¡Gol! 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 ¡Gol del Deportivo Cuenca, Lucas Mancinelli! En este segundo tiempo le da la ventaja al equipo que dirige Gabriel Schuner. Mira, intenta eludir la marca. Atención, centro pasado el cabezazo. ¡Gol! 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 ¡Gol del Deportivo Cuenca! ¡Gol por Laco, señoras y señores! Lo hizo Lucas Mancinelli en el juego aéreo resolviendo de Dextapure la primera en el partido. Uno Cuenca, 0-9 de octubre. Y un excelente cabezazo del referente, de la figura. Tenía todo, todo, todo para poder Lucas Colito enviar el balón adentro. Y el remate de Mancinelli, ¡Gol! 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 Del Deportivo Cuenca, Lucas Mancinelli, el gol estaba ganando intereses en la banca. En la banca de suplentes porque ese jugador le ha puesto diferencia a este partido. Y ahora con ese remate espectacular convierte la primera, quien sabe a lo mejor, es la única, de este compromiso decisivo. Mancinelli cambia penal por gol, Frascarelli los palos, veremos, Mancinelli... ¡Gol! 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 El Borlaco. Sí, lo dijo el monstruo Figueroa, se pone listo el partido. El 36, sí, Mancinelli, descuenta, Cuenca 1 o Cuenca 2. Vaya, qué efectividad, ¿no? Qué bombazo. Es un golazo de penal hacia la izquierda, volaba Frascarelli. Le da vida, ¿no? Van sacar rápidamente la pelota para Duarte, Duarte que juega ahora para que llegue Mancinelli, Mancinelli que jugaba por bajo. ¡Qué buen pase! Ahora probando si le pasa, está habilitado, está habilitado. Está para gol, está para gol, lo tiene para gol, lo tiene para gol, Mancinelli... ¡Gol! 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 ¡Gol de Mancinelli, señoras y señores! Contraataque mortal, contraataque mortífero, en precipitada carrera, qué buena pelota la zurda. Luego el pase para Mancinelli, que ni corto ni presuoso definió de una manera espectacular para guardar las redes del arco que defiende el Independiente. Dos el Cuenca, uno los del Valle. Muy buena contra, gran definición de Mancinelli, bien trabajado. Tiempo ahí. Golito que se cambió de banda, ahí está Branda, otra vez muy larga. Lo va a tirar al centro, está tapó, tapó trabí, ¡Gol! ¡Gol! ¡De Mancinelli, gol! ¡Gol! ¡El Deportivo Cueca! ¡Ah, sí señor, premio en la insistencia de este señor! ¡Premio, premio! A que lo intentó todo, lo del arquero tremendo, ¿ah? Pero este señor Mancinelli, hay reclamos de los defensores, no sé qué reclaman. Esto está, uno a uno el gol, se viste de rojo acá en Cuenca. Bueno, una a dos, y a la tercera que fue la vencida, para Lucas Mancinelli. Después verificaremos si la pelota salió o no, cuando la pasa Billington Branda. Pero buena acción de Cuenca. Bueno, encontró un pase a fondo, encontró un apoyo. Señoras y señores, puede venir la primera palpitación de Samil para los bordacos Marcinelli. ¡Gol! 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 ¡Bolaco! Lucas Mancinelli para pegar a la pelota. ¡Qué golazo que se mandó Mancinelli! Y poner la primera para el Deportivo Cuenca, gana la visita, uno en Cuenca, cero a Belén. A Mancinelli, y esto facultó este penal, que luego no falla el 7 argentino. Fuerte abajo. Está entregando la pelota para Paco Mera, allí los dos de la discordia de Nocturna. Paco Mera, el lindo pase que viene ahora para Colito. A ver qué hace Colito, Bicicleto o no, el centro de Colito. ¡Gol! 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 ¡Lucas! ¡Más Lucas! ¡Gol! Termina siendo Cuenca en alto, el centro de Lucas. Sí, el centro de Colito y la definición de Mancinelli. Dos a cero, Cuenca-Barcelona. ¿Qué le dije, don Markele? Siga usted, lo remato yo. Siga. Sí, señor, qué golazo de Mancinelli. A un jugador que incluso dudábamos que podía saltar al campo de juego en el segundo tiempo. El tema de la lesión. Era un jugador que, como había dicho Pepín, no se quería perder este partido y que venía mostrando un muy buen nivel. Un jugador muy activo. En esta ocasión logra cerrar una muy buena jugada que arma por la izquierda Lucas Colito. Sale de su posición Lucas Mancinelli y simplemente tiene que empujarla, mandar la pelota al fondo de la red. ¡Gracias!